Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Qué bueno que están con nosotros, yo me despido por esta tarde, ojalá que la estén pasando muy bien. Mi nombre es Saulo, yo estoy por acá todos los fines de semana. Si les gustó mi trabajo, díganle a todos sus amigos que hay que limpiar y que canta bien chido todos los fines de semana. Si no les gustó mi trabajo, díganle a todos sus enemigos que acá hay un güey que canta bien chido todos los fines de semana. Para que les jueguen una buena broma. Les recuerdo que traigo a la venta unas memorias USB, con muchísimas canciones, por si alguien quiere llevarse mi música a su casa. Aquí las tengo en el escenario, pasen con confianza. También les agradezco a todas las personas que se acercaron a dejar una propina. Porque todo lo que recabemos este fin de semana, lo vamos a destinar para los niños pobres de la casa del Señor. Del señor que está tocando la guitarra. No se vayan, la música continúa. Buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes, buen provecho.